Bajo el lema, frente a los yornos movilizamos, distintas organizaciones sociales marcharon al centro porteño para denunciar la violencia de género que en el último año en Argentina causó 262 femicidios. La creación de la comisión que yo coordino, de la Comisión Nacional para la Elaboración de Sanciones, da cuenta de la voluntad del Gobierno Nacional, específicamente de nuestra Presidenta, de abordar este tema con la seriedad y la profundidad que el caso requiere. Así que estamos pensando en un trabajo a 5 años muy despacioso y profundo y obviamente la primera sanción que se va a tener en cuenta y se está trabajando es la que tiene que ver con el femicidio. Estamos en un periodo, a mi entender, donde la justicia sale a la calle, pero sale a conectarse con aquellas cosas que antes no se conectaban, sobre todo con temas profundamente conflictivos como son la violencia de género, el abuso infantil, la muerte de una mujer por su condición de mujer. Son cuestiones que esconden detrás una cantidad enorme de ideología y que es aquello que nosotros necesitamos como sociedad modificar para que no haya marcha como esta porque no tienen que morir 262 mujeres por ser mujeres. Nosotras, mujeres que nos casamos por amor, terminamos muertas en las cárceles de nuestras parejas. Desde, digamos, las investigaciones que hacemos en la Universidad de Buenos Aires, encontramos una violencia que ya empieza en la infancia, con maltrato, abuso sexual de todo tipo, esto continúa en el noviazgo y continúa en la pareja y bueno, la idea es alertar que le puede pasar a cualquiera, que está pasándola a cualquiera y bueno, ver la posibilidad de que se tome un poco de conciencia de esto, que la mujer no está fabulando o como nos dijo un señor recién que pasó y bueno, ustedes se lo buscan. De la violencia se puede salir a tiempo y es muy importante la función de los medios de comunicación en esta tarea conjunta con nosotros porque mostrar solamente el desenlace fatal sabiendo que se puede prevenir es muy importante que se muestren todas estas acciones y saber que se llega a la muerte por una sucesión de acontecimientos, que la muerte es el final, pero que la violencia viene de una progresión que va en aumento, que puede detenerse lo antes posible para poder salir y evitar el desenlace. Gracias. 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 Gracias.